¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un tutorial más de Comunica y Emprende. En esta ocasión te voy a enseñar cómo funciona la aplicación de mercado pago para pagar cualquier tipo de servicios. En este caso vamos a pagar el recibo de internet y de cable de Total Play. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la aplicación de mercado pago. Nos van a pedir que confirmemos en caso de que tengas tu huella digital o te va a pedir una pequeña clave de cuatro dígitos. Del lado inferior podemos ver varias opciones, entre ellas está recargar celular, pagar servicios, servicios digitales, enviar dinero, pedir, dividir o mandar dinero entre amigos. Nosotros vamos a darle en pagar servicios y nos aparece una lista de servicios que nosotros podemos ver aquí. Puede ser el servicio de la luz, Telmeds, NT&T, Sky, puedes pagar, estos son servicios de agua, de pierno, entre ellos dice Infonavit. Venta por catálogo, podemos ver que está Lebel, Abón, Natura y otras 13 marcas participantes y también podemos pagar transporte. En este caso nosotros vamos a buscar directamente Total Play y aquí nos aparece Total Play y nos dice elige qué dato quieres ingresar. Tú puedes pagar tu recibo de Total Play desde el número de teléfono, desde tu número de cuenta o desde el código de barras. En nuestro caso vamos a ingresar número de cuenta y te va a pedir de 8 a 10 dígitos. Estos aparecen desde tu televisor, lo puedes conseguir en la parte del menú o lo puedes conseguir desde la aplicación. Una vez ingresados los dígitos le damos en continuar y en automático ya nos carga el monto total para liquidar, es decir, si pagas menos de esta cantidad el recibo aparece en el sistema como que no se ha pagado y te pueden cortar los servicios en caso de no pagar el monto exacto. Aquí nos marca 939, confirmo en el menú de mi televisión y dice también 939, le doy en continuar y una vez que nos aparece esta forma de pago nos van a aparecer varias tarjetas vinculadas. Ojo, es importante que antes de comenzar con el proceso de pagar uno de estos servicios tú ya tengas de antemano vinculada tu tarjeta o el modo con el que quieres pagar. Puedes hacerlo desde tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿Qué hago si no me aparece ninguna tarjeta? Necesitas regresarte y cancelar el proceso, ir a la parte de menú y vincular una tarjeta. Creo que incluso desde este punto del proceso te va a aparecer cómo quieres pagar. A mí ya no me aparece porque obviamente están alojadas las tarjetas y ya me aparece por default una de las tarjetas con la que puedo pagar, pero en tu caso puedes elegir desde el punto cero con qué tarjeta deseas pagar. Una vez elijas tu modo de pago le damos nada más clic en pagar. En este caso te va a pedir confirmar ya sea con tu huella digital o con el pin o patrón que hayas elegido. En este caso yo lo voy a hacer con el sensor. Y ya dice procesando tu pago. Y ya nos dice pagaste total play. El pago se reflejará el próximo día hábil. Al menos eso es lo que dice, pero al menos nosotros aquí hemos puesto el menú en televisión y a los pocos minutos ya aparece que está pagado y nos aparece el saldo en cero. Como puedes ver en la parte de abajo, esto nos confirma que efectivamente ya está vinculada a tu cuenta de mercado pago con tu cuenta de mercado libre. Es decir, todos los puntos que se acumulan cada vez que tú pagas un servicio te dan beneficios con, bueno, más bien aumentas el nivel que tienes en mercado libre. En este caso, por haber pagado esta cantidad de 939 pesos, nos acumuló 67 puntos en mercado pago. Y esto nos ayuda porque si te fijas estamos a nada de pasar al nivel número 4 de mercado pago. Y abajo ya nos hacen mención de algunas marcas con las que ya hicieron convenio y hay descuentos. Y una vez que se ha hecho el pago, puedes de todas maneras corroborar el pago en tu menú. Nos vamos a el menú que tenemos en la parte superior izquierda y nos vamos a actividad y nos aparecen todas las compras, todos los pagos que hemos hecho tanto en mercado libre como en mercado pago. Le damos clic y nos aparece un número de operación y nos aparece la fecha de creación 25 de agosto y nos aparece el monto y el servicio que se pagó. Mucho ojo, en este momento nos dice pago en acreditación. Significa que, abajo no lo describe, tu recibo ya fue pagado y el pago puede tardar hasta un día en verse reflejado. Es decir, si en este momento estás a nada de que se venza tu recibo, te recomiendo que lo pagues máximo uno o dos días antes para evitar problemas de que se vea reflejado o no en el sistema. En la parte de abajo nos aparece con qué tarjeta pagamos, nos aparece otro número, es el mismo que aparece en la parte de arriba, y nos dice pago aprobado y viene la fecha y la hora. De todas maneras, hasta abajo nos aparece una opción que dice ver comprobante, le decimos permitir. Y como puedes ver, nos despliega un formato en PDF, sinceramente yo nunca lo había abierto, pero puedes imprimir y compartir este recibo. En el recibo nos aparece comprobante, nos dice que son dos páginas, y nuevamente aquí nos aparecen datos, nos aparece el nombre de usuario, va a aparecer tu nombre, tal cual lo tienes registrado en tu cuenta, nombre y apellido, fecha, hora, número de autorización y medio de pago. Muchos de ustedes me han hecho la pregunta tanto con Mercado Libre como con Mercado Pago. Ingrid, ¿es necesario que meta mis datos reales? La respuesta es sí. Como puedes ver, estás manejando dinero para hacer pagos, para hacer compras, y es muy importante para aclaraciones posteriores de cualquier índole. Devoluciones, reclamos, lo que sea, es muy importante que tengas a la mano tus datos reales, y es importante que lo tengas a la hora de hacer algún tipo de trámite, ¿vale? Y como puedes ver en la parte superior nos aparece un botón para compartir en diferentes medios tu comprobante en formato de PDF, ¿vale? Y como puedes ver, pues aquí tienes todos los detalles de tu pago. Espero que con este video haya resuelto las dudas sobre cómo pagar servicios. El proceso es el mismo para pagar agua, para pagar Jafra, para pagar tu servicio de luz, es el mismo proceso, ¿ok? Lo único que cambia es el servicio y tu medio de pago, ¿vale? De todas maneras, cualquier duda, no dudes en escribirme, estoy a tus órdenes. Y por supuesto, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta aquí el tutorial de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!